En este video quiero mostrarte cómo descargar Reels de Facebook de esta manera. Y el video está disponible para poderlo descargar inmediatamente. Bueno, el procedimiento es instalar Tamper Monkey. Voy a hacerlo en un navegador limpio. Vamos a buscar aquí sus extensiones por medio del botón de rompecabezas. Aquí a la izquierda, al menú hamburguesa. Y aquí abajo vamos a elegir abrir Chrome Web Store. Aquí vamos a escribir Tamper Monkey. Enter. Esperamos que aparezca el Tamper Monkey que es este complemento y lo instalamos. Añadimos la extensión. Y una vez que se añade aparece el icono de Tamper Monkey en nuestra barra. Para que esté disponible todo el tiempo, la voy a fijar. Tamper Monkey es un programa sobre el cual se pueden instalar scripts que pueden modificar el comportamiento de diferentes sitios web en los cuales naveguemos. Si hacemos clic en su icono, vemos que en este momento está activado y podemos elegir la opción de obtener nuevos scripts. Hay varios sitios web, UserScript, GreasyFork, OpenUserGS y también GitHub, que son sitios en donde se pueden encontrar scripts de Tamper Monkey. Mi favorito es GreasyFork. En GreasyFork hay scripts para muchos sitios web. Voy a buscar específicamente Video Downloader for Tamper Monkey. Y voy a cambiar aquí los resultados a resultados en todos los idiomas. Video Downloader for Tamper Monkey. Es esta opción de acá creada por un tal Mordun 95. Hacemos clic en este enlace y estamos a punto de instalar el script sobre Tamper Monkey en nuestro navegador. Noten que cuando hago clic en este botón, aparece una ventana en la cual tengo que volver a presionar el botón Instalar. Esta ventana va a desaparecer en el momento que presione este botón. Voy a volver a la ventana anterior y el script ya está instalado en mi computadora. La prueba es de que si hago clic en el botón de Tamper Monkey y elijo la penúltima opción, Dashboard, acá se puede ver en el Dashboard el listado de todos los scripts que tengo instalados en el navegador. Ahora voy a entrar a Facebook. Ahora que estoy en Facebook, voy a buscar los Reels. Voy a hacer una cosa primero. Voy a desactivar Tamper Monkey para mostrarles cómo funciona Facebook sin Tamper Monkey funcionando. Aquí están los Reels. Por ejemplo, hago clic en este primer Reel. Fíjense, bueno, entonces, este botón es el que está generando el script que acabo de instalar. Voy a recargar porque Tamper Monkey Artita no está activado. Entonces, fíjense cómo es que ese botón no aparece cuando veo el Reel. Pero si activo Tamper Monkey y recargo la ventana, entonces el Reel se ve junto con este botón para descargas. Si hago clic en el botón, Ahí tienen el video disponible para descarga y cuando presionamos guardar video como, podemos escoger guardarlo donde queramos y listo, listo, el video ya está disponible en nuestra máquina. Listo, ese es el procedimiento. Listo. Gracias por ver el video.